O quien dice irnos a un tercero, o irnos al último mapa, el tercero, donde Furious suene con la remontada. No hay tiempo que perder Valen, ¿sabés por qué? Porque va a arrancar directamente Dilema vs. Furious, señoras y señores. Gran final de la Valorant, acá justamente Flow Express Invitational Cup. Y lo tenemos, Ronda Pistol, Dilema del lado defensor, Furious del lado atacante. Y a partir de ahora Valen hay que soñar. Exactamente, solo queda soñar. Y ahora sí, vamos a ver en el 15 segundos el comienzo de este segundo mapa. Dilema Gaming, por ahora arriba por 1 a 0. Se lleva el bind. Se lo llevó con un resultado bastante cómodo dentro de todo para los resultados que veníamos viendo en el día de hoy. Fue uno de los mejores resultados en cuanto al resultado para el equipo ganador. Mientras tanto ese fulgor, que ya molestaba bastante, esa falla sísmica que va a impactar, no en Dibout, pero sí en ese Soba Rochet. Que tira las latas de pintura, las carcasas de pintura. Linda carcasa. Sí, me gustó, me gustó, pero impactó. No mucho, pero lo suficiente, creo yo. Dibout. Se mandó. Ah, se mandó de una. ¡No! Wow. Lo llegaba a matar así y yo me volví a loco. Destruye la torreta. Tío, que tiene que ir a buscar, a tradear a su compañero, al compañero que acaba de morir. Y sí, efectivamente, tío, logra tradear, logra eliminar a Dibout. NT para Black, que no logra sacar de la ronda al que estaba plantando Rochet con la doble. Melzer que tira su flecha rastreadora, pero termina muriendo a manos de Dibout. Perdón, sí, a manos de Dibout, justamente. Y la ronda es de Furious. Furious comienza ahí la ronda pistol. Estamos en el segundo mapa. Papá se lo hacen claramente, como vemos en pantalla. Y hizo todo bien Furious al momento del uno contra uno. Supo pegar, supo en qué momento. Un Dibout que aprovechaba justamente ese ascenso de los vientos, ¿no? Buscando un ángulo, te digo, en cierto punto, fuera de lo común. Y automáticamente Furious que firma con la primera victoria. Ronda pistol, importante para pisar con firmeza, pisar con mucha tranquilidad. Vamos a ver a partir de ahora con qué quiere responder Dilema. Raizen trabajando con la fecha rastreadora. Ahora perfectamente ganando toda la información de lo que sería la parte de medio. Va a caer la fecha eléctrica, va a caer en las puertas de Market. Y directamente no hacía daño porque no hay presencia. Por ahora, Raizen a la espera. Gola, mira, de Vauke prueba. Y de Vauke no encontraba a través de ese velo tenebroso. Es Dye el que fue la primera. Acá de Mercer, situación de 5 para 4. Perfecto, no hay. Vauke muestra cabeza, pero no terminaba pegando. El stun que era excelente para cortar, pero el intento de Furious que viene en partes divididas. Tanto por oscuro y tanto para la parte de medio. Aguanta la mira. Grips pegado a la acción. Tío saltando constantemente buscando la info. La gente de Furious jugando con el timing, jugando con la cabeza. Grips que lo tiene del otro lado del muro. Ojo al asomo. Están clavando, mira. Una paranoia puede ser contundente en estos momentos. Tío que si llega a volver para atrás lo puede localizar. Va a caer la fecha de rastreadora. Tienen que limpiar ese ofangue. Lo va a saber de Vauke fue la primera. Rochett que mataba perfectamente a Tío. No lo puedo creer. ¿Cómo lo hizo? Rochett que está imparable. Situación de 5 para 2. Bloque lo va a intentar. Raizen que penaliza el apuro. Claro que queda en solitario. Pero él es anguchado porque Dai venía por las espaldas. Es el 2 a 0 en el marcador. Y a partir de ahora Furious Gaming que respira con tranquilidad. Y poco a poco gana confianza en este mapa de Asi. Exactamente. Furious levantando un poquito ahí. Dos rondas para ellos. Ya tenemos entonces su pistola de Antieco en el bolsillo. Y ahora se viene el Wii contra Bobby. Ya ahora dilema. Va a tener armas. Y los muchachos de Furious el único tema que tienen es que todavía hay alguna que traspectere. Ahí hay una Bulldog en manos de Raizen. Y etcétera. Obviamente en todos va a haber más o menos un común denominador de por ahí armas un poquito más débiles. Si no me equivoco ahí puede ser que hay una Phantom. Ahí creo que ya están mejor los muchachos. Raizen que está clavando la mira. El Boombot que detecta a Klaus pero muere antes de poder siquiera representar una amenaza. Felsin que busca. Felsin que va a destruir la torreta. Recibe un puntito de daño. Tío que espera con esa Vandal muy cerca de medio. Tío quiere hacer el pick. Yo sé que querés tío. Paranoia que impacta perfectamente. Ay. Se salvó por nada. Igual lo está yendo a buscar tío. Sí, sí. Ahí está. Tío elimina. Divout sacan de la ronda ya a una de las piezas fundamentales de este equipo de Furious. Ay. Dayke logra eliminar a Meltzer. Tío que va desde medio. Le cierran la puerta. Dayke lo pone. Dayke elimina. Klaus que llega por el Spawn Defensor. La cámara de Dayke si no me equivoco no salió tan bien. No vi bien para dónde cayó porque hay un manto sombrío en el medio. Asoma la cabeza y Black se encarga de destruirlo. Ahí tenemos una hermosa panorámica en pequeño del Sitte de B. Mientras tanto todavía no puede entrarla. ¡Oh! ¡Lucky Grip! Doble kill y Ratchet que queda solo. Ratchet con la doble. Las carcasas de pintura que llegan lo tiene que ir a buscar entonces el Omen. Ratchet que se esconde. ¡Ratchet! ¡Triple kill! Uno versus tres de Ratchet. ¡Tremendo! Y con la Spectre contra Phantom contra Vandal. No, increíble lo de Ratchet. Ahí es cuando muere Felsin. Ahí es cuando muere Ryzen. Ahí es cuando aparece Ratchet. Triple kill. Excelente. Esas carcasas de pintura que encima eran buenísimas. Pero se movió muy, muy bien Gripz. Y ahora Ratchet se quedaba con la ronda. Una ronda increíble para Furious. 3 a 0. Por ahora Furious que lo tiene dominando. Jugando tanto en la individualidad y tanto el juego en conjunto como equipo que representan. Por el momento Ratchet que manda un voto a Oscar. Información. Ryzen robaba a través de la MOC de medio. Pero no encontraba el impacto. Klaus preparando el stun. Y hubo una ronda de Fulbui contra Fulbui. Donde Furious se hizo totalmente fuerte. Dai. Jugando con esta cámara espía. Por ahora sabes de qué dilema no va a ganar la parte oscura. Y que tío está muy bien parado. Parece de que la gente de Furious quiere intentarlo por el sector de Baranda. Hay tres jugadores a la cercanía. Y Gripz que se quiere llevar la mira. Prueba y prueba. No pegaba las balas y apenas hacía ruido. Perfecto. Ratchet que se empieza a mandar. Aprovecha el guadrón. Perfectamente es destruido. Y justamente localizaron a uno de los jugadores. Dilema que va a quedar con dos jugadores muy complicados. Tanto tío y tanto bridge. Y Ratchet que insiste, insiste. Va a somar tío. Ratchet que no puede pegar. La chiquera. Perfecto. Termina escapando del peligro. Situación de 5 contra 5. 40 segundos para jugar. Lo prueba Mercer. También lo prueba el Cypher. Mercer que cierra el ángulo. Va a abrirlo y arriba la bala. Hay que penalizar. Situación de 5 para 4. Muy bien parado Block. Por ahora nadie lo sabe. Se manda primero para la cabeza. Y un segundo no puede matarlo. Costaba un montón de bauquecero. Y es un 4 para 3. A partir de ahora, Furio jugando perfectamente. Este lado atacante. Situación de Ratchet se hace fuerte ante Klaus. Momento complicado por ahora. Es el 4 para 2. Es el 4 para 2. Es el que intenta. Es el que rompe la cabeza de Ratchet. Es justamente el que intentan de pegar. El suspenso que es tremendo. Tío que lo tiene cerca. Tío que quiere soñar. Tío que quiere conseguir. Flecha de Ratchet a las espaldas. Acaba de ser organizado. ¡Devout! Que termina siendo el chute que es increíble. Pone toda la ventaja a su favor. Kripps que se tira. Que dice basta. Me tengo que ir. Tengo que guardar. Uso los TP. Uso todo lo posible. Me quedo con tu Phantom. Y por ahora Furio que va a poner el 4 a 0. Y soñando con llevar esto. Con hacerlo realidad. Con pensar en un tercer mapa mi querido Valen. Bueno justamente ahí estaba pegándole una leídita al chat. Para ver que andaba diciendo la gente. Mucha gente alabando a Ratchet después de ese triple kill. Y acá también. Un señor que la verdad que no sé como se pronuncia el nombre. Mil disculpas. Es una. O sea. Y Cac. O sea que supongo que será Caculli o algo así. Bastante parecido a Caculli. Que dice que es bueno disfrutar del buen juego. Cuando hay un juego hay buen show. Cuando hay buen show. Y hay buen juego. Hay gran final. Damas y caballeros. Exactamente. Arranca la ronda Valen. Hay economía. Hay plata. Hay billetera. Hay. Hay todo. 4 a 0. Es nuestro marcador actual. Y por ahora ya empezaron a los tiros. Tío que consigue una baja. Klaus. Follow way a esa baja. Y Ratchet que devuelve. Hace un trade. Aunque sea uno de los dos. Más vale tarde que nunca. ¿No? Hay Crips sacando la puerta del medio. Ratchet que se quiere mandar. Ratchet que busca. Ratchet que quiere meterse por este sitio de A. Todavía nadie lo ha visto. Pero Ratchet tampoco ha visto a nadie. Por lo cual. No es ninguna situación diferente para nadie. Solo que Ratchet tiene acompañado. Y ahora. ¿Cuál es esa definitiva? ¿Se puede saber? ¿Cómo se llama? Y a ver si se va a quedar sin Tupadivas. Lo va a tener que gastar si o si. Cae el cuetazo. No impacta sobre nadie. Claramente Melzer. Otro. Los Sobas son como los que le gusta la Odin. ¿No? En su mayoría. Más en este mapa. Más en este mapa. Obviamente. Asensho hoy decía que es un buen mapa para utilizar ligeras. Y se vino nomás. La definitiva. El dispositivo inmovilizador. Cae la torreza. Empiezan a molestar. Gripz que elimina a Day. Ryzen que queda como último jugador. El Lockdown que lo va a paralizar por completo. Lo tienen que salir a correr nada más. No van a faquear, no. 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 No lo puedo creer. No. No. Qué maldad. No lo de Gripz. Qué maldad. Qué maldad de parte de Gripz. El niño malo de la clase. Se hace presente. El que te hace bullying. Estaba acá. Gripz que lo dijo. Lo tengo servido. Lo voy a matar con faca. ¿Por qué no? Vení para acá. Lo cortó. Lo miró. Lo humilló. Ahí me acaba de decir el señor que yo te dije que pensé que era Caculbi. Bueno, es Calvi. Justamente la Cooper es una A. Simula una A, mejor dicho. Así que para disculpar. Ahora sí. Y Calvi totalmente de acuerdo con que es lindo ver buenas partidas. A pesar de que por ahí no hay alientes por ninguno de los dos equipos. O alientes por uno y el otro está dando un gran nivel. Es muy lindo ver una buena partida de cualquier juego. Cualquier juego que esté bien jugado va a ser divertido. Siempre. Y además hay que disfrutar la ronda a ronda. Aprender. Saber de que hasta los profesionales se pueden equivocar porque son humanos. Pero cuando quieren son seres de otro planeta. Damas y caballeros, por favor, ¿qué hacen que estamos teniendo? Estamos en gran final. Dilema tiene directamente un mapa en el bolsillo. Furious se lo quiere arrebatar y pelear por el tercero. Por ahora lo tiene clara la calavera. Va a jugar por oscuro. Van a dejar al Soba trabajando en el sector de A. Y oh, que va a intentar justamente jugar con la información. Hacía daño pero no podía completar la baja. La carcasa de pintura que caía. De Bau que mataba a tiro. Cinco para cuatro. Perfecto de Bau. Tío que no lo va a contar. Bloch está en problemas pero tiene que salir a comer. Hace tiempo el Soba. Pero me parece que Bloch lo va a tener porque la bala pegaba en la cabeza. Cuatro para cuatro. Empieza a rotar rápidamente toda la gente de Furious Gaming. Quieren jugar en el side de A. Saben de que pudieron haber rotado y justamente por eso va al apuro. Klaus que se acerca. Cuenta con todas las habilidades lo cual lo puede utilizar. Se asomaba perfectamente el daño que era mínimo. Va justamente Bloch. Acaba con la vida de Balfour. Si es que vuelve Roche que también rodea. Cae Klaus. Situación de tres para dos. Furious que logró poner la ronda en su ventaja. Y ahora tiene que finalizarla. Tiene que ponerla en su contrato. Tiene que encontrar la manera de que sumen su marcador general. Por ahora el uno para cuatro. Dai que rompea justamente la fecha rastreadora. Felsin que está por la parte inferior. Dai que tiene cruzado. Intenta shutearse pero no pueden. Dai que está muy bien parado. Felsin que va a irtea con el sonido. Esto puede ser bueno. Le va a poder caído. Mercer que no. Porque rompe el primero. Dos para dos. Mercer con la doble. Ojo que queda uno. Felsin que pone a Mercer. Le mete el 3K. Mercer que se hace fuerte. Dilema que firma la ronda. ¿Para dónde vas? Esto me pertenece. Le saca el caramelo un niño. Y llega por la mínima. Me estaba asustando. Y acá la repetición de todo lo que pasaba Valen fue una locura. Exactamente. Acá la última baja de Mercer para llevarse esta ronda. Efectivamente. Se escuchaba ahí. Sí, sí. Perfecto. Cuatro, dos. Quince segundos para empezar esta ronda número siete. Hay que bailar. Hay que bailar porque hay que aflojar. Mucha tensión. Por favor, eh. Bueno. Operator en manos de tío. Ay, ay, ay. Ya TheBowd dijo tío. Una es mía. Vamos a ver ahora Valen. Qué suspenso, eh. Suspenso. Por favor. Definitivas listas en dos jugadores de Dilema. Una en un jugador de futuros. Tres en general. Tres en general. Dos para Dilema. Uno para otro. Creo que igualmente Dilema tiene definitivas más útiles. Claramente que la de Omen. Hablando de Dilema. Tiene que defender el Zay. Porque acaba de caer el señor Grips. Agante de la Yerif de Dai. Bueno. Ahora sí. Recuperando las armas. Se vino la ulti del ZOBA. Oh, el tulano rodante. Se viene. Se pudre. Se pica. Cayó el rolling. Sí, sí, cayó, eh. Y ojo porque se repicó. Uy. Black tío. Ryzen consigue una. También Melzer. ¿Qué devuelve? Tienen que tradearse. Hay dos jugadores en la entrada. Sí, te claus con la bala. El último que queda es Ryzen. Y no puede hacer nada contra Melzer. Cuatro, tres. Dilema de a poco. Expareja el marcador. Está pasando lo mismo que tuvimos en el mapa anterior. Vale. Un dilema que arrancaba mal. Que arrancaba golpeado. Que arrancaba noqueado. Que le costaba caminar. Que no alcanzaba a su rival. Y a partir de ahora lo está encontrando muy poco a poco. Como nos gusta a nosotros. Estamos sintiendo y viviendo esta gran final de transmisión. Obviamente de la Argentina Game Show. Así que vamos a ver qué puede pasar a partir de ahora. Muchachos. Tres a cuatro en el general. Un dilema que poco a poco están contando en cierto punto. La manera para hacer fuerte ante Furious. Exactamente. Cuatro, tres. Lissandro. Dejo contigo. Ay, tío. No. Se apuró. Se apuró. El refraque bueno. No. Tampoco pega. La gente es el teclado que trae. Arraecen que devuelve. Es el cuatro para cuatro. Desde temprano ya están haciendo problemas. Por ahora. Mucho control de medio. De respirar. El control se lo quedó Furious a pesar de los traes. Exactamente. Furious se queda con el control de medio. El equipo atacante posee completamente esta zona. Lo cual es importantísimo para ellos. Les habilita muchos lugares a los que ir. Les habilita también comer hasta el spawn defensor. Por lo cual pueden rotar por muchos lados. Parece que la dirección igualmente va a ser para el sitio de B. Ojo, se quiere infiltrarse. Asoma, Mercer. Le corta rotación. Pero de ahí estaba para la playa rápidamente. Furious jugando constantemente al trade. Y consiguiendo justamente todo el tiempo emparejar la balanza. Ganan el side de B. La panorámica que nos mata todo lo que está haciendo la gente de Furious adentro de este side. Parece una fiesta. Y dilema. Quiere cerrar esa fiesta. Me parece que en estos tiempos no tiene que haber juntadas. De Baut. Que está aguantando perfectamente. Upa. Puede ser impecable. Cae Klaus. No lo puedo creer. De Baut y la baja que acaba de conseguir. Tío que juega justo en memoria. Va a romper la cámara. Salía de Baut. No encuentra. Era localizado a los jugadores. Krebs que lo va a intentar. Paranoia del camino. Era auto habilitado. Lo quieren cortar rotación. Se asoma. Debo que le gana. Tío que pone. Uno para dos. El tío que pide. ¡Uh! ¡Eh, tío! ¡Se siente uno para uno! ¡La frenzí! ¡NNT! 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 ¡De Baut con la Classic! Se queda con el 3K. 3 a 5 en el marcador. Furious que respira. Que dice estoy. Acá estoy. Volví. Quiero más. Y por favor, Valen. ¿Qué estamos teniendo? 5-3 entonces. Resultado parcial. Definitivas listas. La de Raze por parte de Furious. Y por parte de Dilema, la de Killjoy y la de Sheep. Esa ulti de Killjoy va a ser muy importante para esta ronda, creo yo. Por favor. Considerando que los muchachos de Dilema no van a tener el mejor Wii del mundo. Creo que esa definitiva va a ser muy útil. Fijate que Melzer está con una Bulldog. Si no me equivoco, sí. Black está solo con una Sheriff. Tal vez utilizar esa definitiva de Killjoy sirva bastante. En esta ronda, Dike igualmente empieza eliminando a Melzer. Por lo cual, todo empieza bien para el equipo de Furious. Y ahora Roche. Que lo sienta Klaus. Se vino también la cámara. Grips guerra el tiro. Grips que encima tiene un Operator. Puede ser o tiene un Marshall. Creo que es un Marshall. Black que conecta sin problema. Dardo rastreador. Se lo saca del cuerpo. Black que quiere repiquearlo. Va a buscar a Felsin. Pero no puede ser. Tío con la Classic. Lo rompe todo a Roche. Tío. Por favor, paren a este muchacho. Y ahora, Dibout está plantando la Spike. Se tiene que mover, tío. Tiene la Tormenta de Cuchillas. Pero creo que no es una buena ronda para gastarla. 10 de vida. Me parece completamente innecesario. ¡Ay! Tío, tío, tío. NT gigante. Dibout. Más que preparado. 6 a 3. Nuevamente Furious toma ventaja de 3 rondas. Tato importante. De las últimas 3 rondas, Dibout estuvo de vuelta en 1 contra 1 entre Tío. Las definitorias, las que valen oro. Y Dibout las ganó todas por ahora. Por ahora, mejor dicho, mil disculpas. Lo que pasa es ya el momento, la hora y la tensión. Nuestras cabezas están en llamas. Damas y caballeros, vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Situación donde tenemos 4 definitivas de parte de todos los equipos, justamente. Y ahora, Dilema cuenta tanto con la de Jet y cuenta tanto con la de Kirchhoff. Y Furious Gaming posee la de Jet y posee la de Reis. Miras tanto, Klaus aguantando, controlando toda la visión de medio. Por ahora, la paciencia es muy importante. Raizen revisando. Tío, buscando la agresiva por la parte de oscuro. El movimiento de la cadavera que va a venir directamente para el side A. Primero, el búho drone que va a buscar el espacio. Va a limpiar ángulos que pueden ser peligrosos. Raizen que aguanta, se va a andar como último. Cadáverlo tiene broso. Block muy bien parado. No le están afectando para nada. Rochel que no está encontrando. Block aprovechó perfectamente. 5 para 4. Intentaba buscar aire, pero Raizen la termina cortando. Es el 4 para 4. Klaus acercándose poco a poco por la parte de Jardín. Gribbs, que abría el ángulo. No encontraba. Klaus limpiando las habilidades. Va por la parte superior. Rolata la cuchilla. Mucho daño. Gribbs que lo termina shuteando. Termina castigando un mal movimiento de Bout. Es un 4 para 3. Gribbs que se queda bien. Está probando. Mató. No lo puedo creer, no lo doble. Está loco. Lo imaginó. Lo vio, lo mató. Dejó tocado al otro. Ojo con esto. Cuatro para dos. Verso que estaba ocurriendo. Acaba con la vida de Felsin. Está cantado. Da y tráiganmelo. Que me lo quiero comer, dice Klaus. Es el 4 a 6 en el marcador. Dilema que da pelea y pelea y pelea. Y Furious que también. Qué final que estamos teniendo. Tremenda final. Tremenda, tremenda mal. Cuatro jugadores vivos terminan para Dilema. Increíble retake. No dejaron que la gente de Furious se haga con lo que quería. También un fallo de Dibout ahí. Vanota tiene un fallo de Dibout o una buena reacción de Grip. Y aparte, bueno, lo que shutea el de abajo. Increíble. Excelente. Y al primero no lo mata de Yappa tampoco, eh. 6 a 4. Dos rondas de diferencia. Furious arriba por lo pronto. Acá en esta Argentina Game Show 2020 traído a ustedes. Gracias a AMD, como les venimos diciendo, en el contexto de esta Flow Express Invitational Cup. Ahí como lo dice abajo a la izquierda. Mientras tanto, dos definitivas listas para Dilema. Que son la del Soba y la de Killjoy. Y por el lado de Furious tenemos solo la del Soba. Mientras tanto, Meltzer, justamente cubriendo un poco. Me parece que es un gran momento para usar la definitiva de Killjoy. Ok. Grip que consigue la primera, Felsin. Que tradea rápido con esa Sheriff. Cae la réplica. Meltzer que se quiere empezar a mostrar. Meltzer que quiere que salga el jugador que está escondido ahí. Cae entonces. Upa. Apa. Le pega. Lo tiene que eliminar. Es solo un tiro más. Acaba de ver dónde está el Soba enemigo. Impacta la flecha. Ryzen que elimina. Tío que también se lleva una doble kill con esa Classic. Lo sale a buscar. Triple, tío. Y el último que queda está escondido en el fondo del sitio. Acaban de revelarlo a tío. Pero no tienen idea de dónde está el Soba. El Soba lo come. Y Meltzer se la lleva. Dilema. Otra ronda más. 6 a 5. Y lo tenemos a tío ahí girando. 5 a 6. Partidos de idas y vueltas constantemente. Algo que tuvimos en todos los días de hoy. En este tercer día de la GS. Una Valorant. Última ronda. Bueno, de hecho, Flow Express y Petational Cup. Muy, pero muy picante. Esta competencia Valorant que nos tiene alocados Dilema y Furios. Dejando alma y corazón en cada propuesta. En cada idea. En cada ronda. En cada situación. Espero que la estén pasando genial, damas y caballeros. Gracias por estar en la transmisión. Ya saben. Hashtag AGC 2020. Y andá a avisarle a tu amigo, a tu compañero. Andá a avisarle a todo el mundo. Y no, porque todavía falta un poquitito. Vale, queda todavía más. Al menos que Dilema diga, ¿sabés qué? Me la quedo yo. Pero lo vamos a adelantar. Muy bien parado. Mencer. La bala que cae perfectamente. Andá ahí. Cinco para cuatro. Roche que justamente es localizado por la botalarma. Block que empiece a soltar poco a poco. Klaus que tenía contacto. No logra ganarlo. Y tiraba a Prefe por las dudas. Quieren agarrar ese orbe. Hay dos definitivas contra uno. Roche está infiltrado. También hay una definitiva. Felsen queda en las espaldas de directamente. Toda la escuadra Dilema. Situación de cinco para cuatro. Pero Dilema acaba de perder toda la parte de medio. Mercer que localiza. Y ya pegó la cal. Saben de Felsen. Pero no saben de ese raíz. Tío que mata raíz. Felsen que responde. Caía perfectamente. No logra conectar, tío. Lo puedes escuchar. Block que le es. Tranquilo. Estoy acá. Es un cuatro para dos. Roche que responde. Klaus que devuelve. Es un tres para uno. Solamente queda Roche. No cuenta con definitiva. Y viene por la parte de vías. Va al trueno rodante. Huela por los aires. No tiene la spike a su favor. Se escuchaba una definitiva para localizar. Roche que termina diciendo. Volvete por donde viniste. No te quiero ver. Queda tiempo. Roche tiene que soñar. Roche tiene que intentar. Por ahora va a probar. Y parece que no. Porque el tiempo se agota. Va a ir por la parte de Jardín. Hay dos jugadores. Tío que erra. Va a caerle paranoia. Van a caerle balas. Va a caerle todo el mundo encima. 6 a 6 en el marcador. Dilema que pone tablas. Y directamente Valen. Tenemos el cambio de lado. Ah, claro. Pero cambio de lado. Yo no me había percatado. Todavía estaba tan metido en la ronda ronda. Que me olvidé que estábamos jugando un partido. Que a las 12 pasamos de lado. Muy bien entonces. No se olviden muchachos. Como les venimos diciendo. Hashtag AGS 2020. Para comunicarse con nosotros en Twitter. También pueden arrobarnos. Arroba Valencio Elias. Arroba Lysan. Guión bajo M. Con una Y y dos S. Y como les decimos. Hashtag AGS 2020. Nos comunican lo que quieran. Una predicción para cómo va a terminar esto. Si se lo lleva Dilema. Si Furious lo da vuelta. Y se lleva la serie. Capaz en el próximo mapa. O al menos en esta. Tipo en este mapa. Si se lo llevan Furious. Predicciones de la gente. Lo que quieran. Números. Todo. 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 Predicciones de MVP si quieren también. Nosotros ya vamos haciendo las nuestras. A medida que vamos mirando los mapas. Pero. Todavía esas cosas no se pueden hablar del todo. Todavía no hemos visto el final. Así que. No podemos hablar. Rochette. Que es el primero en llevar su navaja. Eliminando a Klaus. Tío. Que mirá hasta dónde se metió. Está dentro de un manto oscuro muy peligroso. Empiezan a disparar. Tío. Se tiene que mover. Ahí ya la nube explosiva. Melzer que elimina. Y ojo con tío. Tío. Que ya está parado arriba. De ese servidor. Black. Esperando desde abajo de andamio. Ryzen. Que va a tirar una de sus flechas. Que cae justamente para atrás de ese servidor. No va a haber nadie ahí. Tío. Que quiere mostrarse. No se le muestran a tío. Se le muestra a Rochette. Rochette igualmente cae eliminado. Y ahora Gribbs. Se saca a Day de la... Uy. Ojo Rochette. Y ojo. Porque es un 2v1. Si no me equivoco. El último que queda es Melzer. Melzer 1v1. Melzer. No. Que Melzer 1v1. Melzer y Black. 1v2. Y ahora se quiso tirar Rochette. Rochette no tuvo chance. Black le pone una. Y la primera ronda se la lleva a dilema. Da vuelta el partido después de tantas rondas de ventaja de Furious. Valen ojo con los golpes anímicos. Ojo con lo psicológico. Ojo con el tilteo. Ya conocemos a uno de personas que siempre nos dicen. No caigan en la tilteación y háganle caer al rival. No sometáis a la tilteación del rival. Por favor, damas y caballeros. Más en una final. Más en una gran final. Se están jugando 50.000 pesos. El único que se los lleva es el ganador. ¿El ganador? Solo. Solo el ganador. El ganador se queda con la gloria y con la plata. El perdedor, lamentablemente, solo con el mal sabor de boca. Muy bien parado de Vod por ahora. Lo van a analizar. Está atento a Breach, pero no puede conectar. Terminá penalizando. 5 por 4. Klaus que tuvo mal timing. Pero ¿sabés qué? A pesar de todo, va a perder. Uy, pero va a dejar dos juguetes tocados. Pero ojo que era el engaño para Changa. Porque van todos parada. Cayeron en mi trampa, dice Klaus. Y era todo. Parte del trato. Más en un parado. El primero que es bueno. Fecha eléctrica. Lo quieren correr. Vengan todos. Se planta y no puede porque Dai lo mata. Tío que insiste. Tío que busca. Tío que prueba. Tío que no encuentra. Black que ponía de bota el arma. Granada fragmentada por la parte inferior. Black mostrando el IQ. Esto es cabeza. Esto es inteligencia. Por ahora, mucha paciencia. Vamos a ver qué pasa. Felsin que está en problemas. Black 1. Black 2. No está viendo la nafra aumentada. ¿Qué está haciendo este loco? Acaba de romper el juego Black. Porque suma la doble. Torreta por abajo. Tío que abre. Rochel que está insistiendo. Rochel que se manda para adelante. Black que sigue vivo. Dos para dos. Se le manda a uno. Tío que terminan autorizando. Tío que se abre. Ponen la doble kill. Es Dilema el que lo está encontrando. Y Furious el que lo está sufriendo. Es el 8 a 6 en el marcador Valen. Y hay una tensión enorme. En este partido. Dos rondas por encima. Ahora Dilema. Cuatro rondas para... Perdón. No. Cuatro no. Cinco rondas. Los separan de llevarse los 50 mil pesos. Y la gloria de llevarse esta Flow Express Invitational Cup. Uf. Ay, qué. Se tiene que respirar. Ahí tenemos un poquito del tabulador. 16 kills para Rochel. 16 kills para Tío. Ambos dos. Los top fraggers de la partida. Uf. Bueno. Tío. Que ahora se quiere subir acá. Quiere buscar la kill. Se sube al manto oscuro. Qué bien esto. Si puede encontrar una baja va a ser algo buenísimo. Acaba de ver un boombot ese... Ese bubodorón. Mientras tanto Tío sigue adelantando. Va a querer piquear el orbe. Obviamente esto y dos kills más. O una ronda y una kill. O dos rondos inclusive. Pero dudamos que Tío no haga una kill en una ronda. Es algo prácticamente imposible. Es raro que Tío no aparezca. Es imposible. El Tío ocupado siempre está. Sí, siempre, siempre. Rochel. Que busca. Helsín. Está desde atrás. Dibout. Por baranda. Y Klaus. Que come por medio. Black. Que busca. Black. Que encuentra. Tiro en la cabeza de Rochel. Dibout que se quiere mostrar. Dibout que no estaba cantado. Tremendo bait con Rochel. Y Klaus que termina muriendo. Es un uno por uno igualmente. Tampoco es una ventaja para nadie. Dibout que tiene que mirar. Porque en cualquier momento ve esa banda al que se asoma. Y ahora se quieren asomar todos. Dibout que se tiene que esconder. Dibout. Triple kill para él. Lo sale a buscar. Cuatro cada. Y solo queda el omen. Que es Grips. Elimina a Dibout justamente. Ya lo saca de la ronda. No le deja el ace. Amaga a plantar. Sale a buscar. Encuentra. Uno versus dos. Tiene que plantar la Spike. Tiene ulti. ¡Ay! ¡Me vuelvo loco! ¡Y tiene tiempo! ¡Tiene tiempo! ¡Tiene tiempo! ¡Quedan 10 segundos! Planta la Spike. Y ahora a jugar el 1v2. ¡Ay no lo puedo creer! Tiene que sacar la cámara igualmente. No la vio. No lo puedo creer Valen. ¡Qué momento de tensión, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Grips está haciendo algo muy agresivo. ¡Ay! Creo que era innecesario igual ser tan agresivo. Creo que era mejor quedarse escondido o inclusive clavando de una post poco convencional. Pero finalmente se la termina llevando Furious 8 a 7. Yo te firmo un NT gigante. Sí, sí. Gigante. NT gigante. Muy bien Grips. O sea, aguantó. Bien pensado. También. Jugó bien. Jugó con el tiempo que tenía. Supo jugar con el tiempo que tenía. Timió bien las cosas. Pero bueno. Al final la mira y obviamente la vida. Porque al fin y al cabo él tenía mucha menos vida que sus rivales. Lo favoreció a los muchachos de Furious. Furious Gaming que, a ver, hizo increíble de Bout ese movimiento. Reacción, pegue, timing. Todo 10 de 10. Aprobó el examen, te puedo decir, con esa jet. El tema es claro. Furious no puede depender de Bout. Tiene que aparecer esa calavera en conjunto. Esa calavera que es inmortal. Esa calavera que gana todo. Del Hugo Drone que era perfecto. Justamente se localizaba. La paranoia que es excelente. Probaba de Bout. Daya ofensivo que le permite buscar el espacio. Va al refraje. Está todo afectado por la paranoia. Aprovechaba perfectamente. Acaba con la vida de Mercer. 5 para 4. Respondía el bridge. Queda muy tocado tanto la jet. Y tanto ese omen. Y a partir de ahora, mirá el ángulo de Dye. De Bout que mata desde atrás. La cobertura queda excelente. La tiene complicadísima la gente de Dilema. Porque Furious se le está plantando. 3K para de Bout. Está loco de Bout. Le pasa uno a Dye. Pero ya tiene la info. De Bout me está dando miedo. Los quieren volver loco a Dye. Desde atrás con la guardia que elimina. Black responde encima de Dye. Situación de 1 para 4. Parece imposible. ¡Oh! Ya termina rodando. Ahora la segunda. No puede. Las tres buenas que no pegan. Yo tengo cuidado. Ay, ay, ahí valen. Dejame soñar. ¿Por qué no? A ver, Black. Intenta. No podés. Y no podés. Cuando está de Bout no podés. No, no, no. ¿Querés que te cuente algo? Decime. Nos estuvimos equivocando. ¿Te acordás que nosotros estábamos diciendo que se llevó que 50 lucas? Que no sé qué. ¿Cuánto? 100.000. Ay, no me la contés. Sí. Nos estuvimos confundiendo. Nos estuvimos diciendo que estos muchachos se iban a llevar 50 y se iban a llevar 100 por ganar esto. El primero solo se lleva 100. 100.000 para uno, el otro, un abrazo y a casa. Por favor, ahora todo se puso más lindo. Puede ser, tomó color, tomó temperatura. Yo no lo puedo creer, estoy arrodillado en este momento. Muchachos, qué tensión, qué tensión. Flecha arrastradora. Marca a un par de jugadores. Cae el proyectil eléctrico. Uy, ese hizo daño. No sé si yo tanto. ¿Cuánto hizo? No, no hizo tanto. Pensé que había hecho más. Pensé que había hecho más. Black, que perdía un poquito de vida. Esa Killjoy que tiene definitiva. Ojito con eso. También tiene definitiva la jet. Y ahí está justamente la definitiva de la Killjoy. Atacante, agarran a uno en rotación. Solo queda sacar. Ay, mirá, lo encerraron todo. Encima le tiran el fulgor. Tiene que salir todo blanco. Se tiene que escapar y no puede. Excelente juego con utilidades de la gente. Ay, el timing. ¿Puede ser? A ver. Porque parece que el ataque amagó a ser en el sitio de A. Y ya se están yendo al sitio de B, muchachos. Igualmente. Ay, Fels. Ojo con Felsin. Grips que elimina a Day encima. Esto habilita que vuelvan para A, si quieren. Pero no, allá se hace mucho la loca. Aparte de 40 segundos. Están de acá para allá, dilema. Uno y uno están cubriendo. Felsin está cubriendo este site. Por el otro lado, Dibout. ¡No! ¡Felsin! ¡Doble baja para el triple! ¡Para Felsin! ¡Uno versus dos! La Spike. Que todavía no fue planteada. Y encima queda solo Grips. De un 4 versus 2. ¡No! Ay, pensé que se habían pensado que era para el otro site. Ay, se está tepeando. ¿A dónde se está tepeando? Se está tepeando ahí. Lo sabe. No, Grips. No tiene ni idea. Encima lo van a comer. Grips que se tiene que cuidar. Ya sabe dónde está. Y Dibout, Dibout, Dibout. Pero Felsin. Felsin con un triple kill. consigue que Furius vuelva a tomar la delantera. Incluso todavía tenga chances de llevarnos a ese tercer mapa. Qué tema, ¿no? Porque hizo todo bien Dilema. Baiteó, engañó, les mintió 10 veces. Hizo todo perfecto. Pero claro, Dilema nunca sabía de Market. No sabía que un Felsin bien parado, que un cruzado les iba a cortar la historia. Y a la vez, no sabían de que Felsin estaba pegando una locura. Porque cuando salió para el jugador que estaba en segunda, lo durmió con una ráfaga. Y encima, creo que lo que me da un poco de lástima es que Dilema hizo un setup excelente. Un setup muy bueno para poder eliminar a los jugadores que estaban en el sitio de B. Después hicieron el fake en A. Después se fueron de vuelta para B. Y ahí es cuando mueren todos con Felsin. Tremenda ronda. Ojo Rochel, manda el boom. Lo va a romper tranquilamente. Va a caer en el chulo rodante. Lo que hace de Petula. Quiere correr. Quiere correr. Vení para acá. 5 para 4. El tío está loco. Pero debole. Y te venía poniendo freno. Felsin que rota. Debole que se rompe la doble. Blanca responde. Es el 3 para 3. Porque los trades fueron constantes. Mercer, jugando con la felcha eléctrica, empieza a generar presión en la parte de Bias. Ahí va a ser torero a Felsin. 1, Felsin 2. Y Felsin que no puede. Pero Dilema lo logra porque Erez había cortado la oportunidad. Es el 10 a 8 en el marcador. Furious que se encuentra, señoras y señores. A 3 pasos directamente de Irnos a un tercero. Exactamente. Ya llega a los 2 dígitos la gente de Furious. Dilema todavía se mantiene en uno solo. En los 8. Uf. 2 rondas de diferencia a favor de Furious. Nuevamente toma la delantera del partido. Pero mirá lo Dibout. Tiene todo el set de habilidades. Absolutamente todo. Por otro lado, tenemos ahí un tabulador. 22 kills para Dibout. Qué suspenso. Tremendo. A partir de ahora. Aquí. Es mucha tensión. La plata no está bien, Valen. Hay una guardia nada más que van a aportar en black. Aquí. Poco y nada. Por demás es alguna que otra utilidad. Sorprender acá o perder este y empezar a ganar en la que viene. Tío obviamente guardando dinero para el Operator. 3.200 la próxima ronda lo va a tener sin dudas. Mientras tanto Dibout que va a hacer el pick para dobles. Mientras tanto se va a llevar una baja. Ve la torreta ahí arriba. No puede impactar el no-scop. Lo quiere salir a correr. Ahí la shorty. Cuidado con eso. Una baja pero va a terminar muriendo. Y sí, ya era muy difícil escaparse de esa situación. Y yo te digo que siendo los muchachos de Dilema. No sé si no agarro la Operator y me tomo el palo. Ojo a eso. Está Roche muy cerca. Ay no. Ay Klaus. Por favor te pido. Sí Klaus. Excelente. Ayudando a sus compañeros. Escondiéndose en la puerta de medio. Dai que empieza a ir para el conector. Y tiene un Meltzer clavándole. Mira. Así que que tenga cuidado. Se viene el fulgor por parte de Klaus. Y acaba de ver justamente a su compañero con la flecha arrastradora. Todavía nadie se quiere mostrar. Meltzer que sigue clavando mira. Felsin se encuentra ahora mismo en el sitio de A. Al mismo tiempo Meltzer está. Podríamos decirle en el sitio de A. Pero cubriendo el conector de ese sitio. Y por otro lado tenemos al Zobada cubriendo el sitio de B. Dai que sigue clavando mira. Se ha quedado Model Sólido parado ahí. En Jardín Klaus. Quedan 30 segundos. Desafundarse. Y ahora el tiro que conecta Felsin. Felsin muy tenso está Felsin hoy. Klaus todavía no sé si está caleado del todo. Sí que no va a estar caleado. Ya saben dónde está. Lo quieren salir a buscar. Lo quieren eliminar. Y ahí está. Se quedó sin balas. Felsin lo saca de la ronda. 11-8. Furius a dos de cerrar este mapa. Y llevarnos al trasero. Furius con calma. Furius con cabeza. Furius pensando cada decisión. Y una cosa más te agregó. En caso de ganar 13-8 Furius elige el mapa o el lado en el último mapa. También un dato muy importante porque Furius en cierto punto el decisivo lo va a poder jugar con ventaja. Pero tranquilo que vamos directamente a la ronda de full boy contra full boy. De Vauque ya nos quiere mostrar qué locura se va a mandar. Roche que dice tranquilo tenés mi apoyo. De Vauque abre la mira. Por ahora dilema cae constantemente pero se anticipaban. Perfecto. De Velo Tenebroso van a apoyar para tomar por la parte de conexión. Intentaba. Prueban a través de este humo. Roche que no se muestra. Belser trabajando con la flecha eléctrica. Quiere recuperar el sector directamente de la herida. Grebs infiltrado en baranda. Felsin que se asoma. Es todo cuestión de timing. Pero me parece que Felsin tiene el ángulo ganador porque no está cubriendo ahí. No se le imagina para nada. Se retira el esmog y sí. Felsin se lo termina quedando. Tío que quiere salir a tradear. Achica el ángulo. Roche que responde por medio. Tía que alcanza de pintura. Boombox que sale a bailar un poco. Tío que no encuentra los trades. Tío que no está encontrando. No le permiten. No aparecen. Furius no da la cara. Mata y se esconde directamente. Situación de 5 para 3. Furia del cazador en juego. Tío apostando con un operator y con 50 de vida. Va a limpiar. Pero no encontraba. Tío ahora que tiene que clavar la mira. Va a asomar el primero. Cae Felsin situación de 3 para 4. Está tocada directamente. Si no me equivoco, The Bout. Teniendo muy poca vida para afrontar. Tío también. Por ahora la mira para medio. Y Tío también está afectado por los primeros minutos de la ronda. Lo va a intentar Black. Se tiene que romper el entry. Torreta justamente para ver si encuentra alguien. Muy bien parado en la parte de segunda. Se manda para allá. Es localizado. Yuki no cae. Es la jaula que aparece. Daí que se asoma. Daí que está controlando. Daí que rompe la pierna de cabeza. Queda poco tiempo. Esto Furious está jugando a favor. Sale for the run. ¡Ché! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Se ponen en fila. Colácten al 3K. Furious Gaming, damas y caballeros. Se está encontrando en el punto y gana para llevar esto a la tercera. Exactamente. Map Point para el equipo de Furious Gaming para la calavera. Definitivas listas. La de Omen para los dos. La de Jet para Dilema. La de Race para Furious. Esa tumbadivas y esa tormenta de cuchillas. ¿Dónde nos metemos ahora, no? Yo ya encontré el refugio. Encontré el refugio en mi saco. Muchachos, estoy escondido detrás del escritorio literalmente. ¿Qué va a pasar? Vale. ¡Uy! ¿Qué? ¡No! ¿Vamos a terminar así de verdad? ¡En serio! ¡No! ¡4K de roche! ¡Ganan los defensores! ¡No, no! Bueno, estamos para...